Ladies and gentlemen, desde la base central, Migue Flo, estamos ready, nos fuimos. Hey Prestaíno, dile a esta gente que nosotros también estamos pa' la calle, que no se equivoquen. Ya te diste cuenta que me puedo convertir en un problema que tal vez ni tú ni tu gente pueda resolver. Estamos ready, ¿qué pasó? Estamos ready, ¿qué? Ya te diste cuenta que me puedo convertir en un problema que tal vez ni tú ni tu gente puedan resolver. Estamos ready, ¿qué pasó? Estamos ready, ¿qué? Ellos me escuchan rapeando y le dan ganas de no seguir cantando. Dicen este cabrón de Miguel nos está matando. Y es que canción por canción, no hay nadie como yo, que cada vez que escribe le mete un verso tan cabrón con la pista. Esto es supuesto producto de las reglitas que le prometieron a estos muchachos hacer las palabras fresh. Los tatuajes están bien, y es que todo lo que se pone en Miguel pues le queda bien. Estoy muy passionista, tú has visto papi mi condición física, sé que las mujeres se desvistan. Me han tirado la mala y me le río en su cara, sigo haciéndole letras, ocasiones que lo matan. Un par de veces me han tirado amigos que se me han virado, pero estamos bendecidos y seguimos ranqueados. Ya lo malo está pasado, ahora estamos cotizados. Le doy gracias a Dios por todo lo que hemos logrado. Ya te diste cuenta que me puedo convertir en un problema que tal vez ni tú ni tu gente puedan resolver. Estamos ready, ¿qué pasó? Estamos ready, ¿qué? Ya te diste cuenta que me puedo convertir en un problema que tal vez ni tú ni tu gente puedan resolver. Estamos ready, ¿qué pasó? Estamos ready, ¿qué? Ellos trataron de tumbarme, chocaron y se afangaron. Cuando me ven que llego es como que ven al diablo, la envidia hacerlo comer por lo que está pasando. Y es que no pueden ver a cubanitos progresando. Estamos en la calle duro, en cualquier ritmo duro y tu jefe está loquita hace rato por darme el culo. Ya no estoy pa' guerrear, ahora estoy pa' facturar, pa' cuando mi hijo nazca que no le falte. Ya te diste cuenta que me puedo convertir en un problema que tal vez ni tú ni tu gente puedan resolver. Estamos ready, ¿qué pasó? Estamos ready, ¿qué? Ya te diste cuenta que me puedo convertir en un problema que tal vez ni tú ni tu gente puedan resolver. Estamos ready, ¿qué pasó? Estamos ready, ¿qué? Para todos esos envidiosos que sigan sus miedos, nosotros seguimos creciendo. You know, boy, me J.Flo, aprieta. Person in the beat.